Más de la entrada, mata nada, mata nada, mata nada Más de la entrada, mata nada Nada tendrás, nada, nada tendrás Nada tendrás, nada va infectar, prueba anda muérete ya Nada tendrás, arena se cae, es lo que toca anda muérete ya Dicen que intentan, por allá cerra pero no saben, no pueden Mira como va, en la montaña, playa, selva En cualquier lugar, siempre el mismo y tú vas a ladrar Crítica, tira muro, fachada, único, ven el mundo de ahora Pistola cargada, nevera, cagada, dispara Defiende tu zona, por mi flujo, nota musical Palabra más orientada, pa' que no puedan catear Este, la senda, no hay dificultad Mira, yo sigo adelante por lo que puede ser Si pa' algo piden, siempre nada les das Gente que se ríen, tú verás Men, alma insensible, sin lágrimas, ya joder Fuego yo ya, todo lo que me ha hecho crecer Recuerda sombra gris en mirar atrás Solo queda este momento por lo que pueda pasar Constancia, paciencia suprema Modestia, réplica, acaba ya con la ofensa Vades conmigo mismo, no acabará Sistema que se mantiene bajo manos, obreras Hogueras, que prenden mi hierba Ver a veces escondidas, bajo la mierda Fica, recorre mis penas Está en mi vida, vi tú la condenas A oscuras y nadie, yo pienso mis penas Yo pienso mis penas Nada tendrás Nada tendrás Nada tendrás Nada tendrás Nada, nada Nada tendrás 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 Gracias por ver el video.